El concejal de Guayaquil Héctor Banegas plantea una ordenanza que regule el uso del taxímetro. El funcionario estima que en dos meses esté aprobado el proyecto que busca beneficiar a choferes y usuarios. Son un grupo de taxistas denominados de la Defensa Amarilla quienes buscan un cambio en el uso del servicio. En este caso del taxímetro, una ordenanza que es planteada por el concejal de Guayaquil Héctor Banegas. Porque resulta absurdo que el taxímetro se lo exija a la persona que quiere tener un taxi. Se lo exija cada vez que va a revisar que esté funcionando, pero no lo usa el taxista. Entonces, ¿para qué se lo exigen? Porque han gastado en algunos casos 170 dólares a 200 dólares para tener un adorno lleno de polvo y que no sirve para nada. Hoy vamos a hacer que sí sirva como sirve en Loja, en Cuenca, en Quito. Según el concejal Banegas, existe el apoyo de varios ediles del Cabildo Porteño. Tenemos como plazo máximo dos meses. Yo estoy convencido que este proyecto en el cual hemos conversado con muchos concejales y muchos están de acuerdo. Incluso yo le aseguro que la alcaldesa le va a dar trámite inmediato. Porque esto es una cosa que Guayaquil pide que los taxistas reclaman y que el sentido común exige. Sin embargo, los choferes reconocen que hay división en el interior del gremio. Hacemos un llamado a los dirigentes nuestros, que es hora de que se activen a socializar este proyecto. ¿Cuál está más apoyo del sector de ustedes? Por supuesto. Somos un grupo de compañeros de base. La dirigencia no se ha tomado en cuenta, no nos toma en cuenta. Y estamos a dos cuadras de la unión. Los choferes esperan un cambio. ¿Para qué se defina el valor de las tarifas? Entonces, si nosotros tenemos el taxímetro, todos vamos a tener que usar las mismas tarifas reguladas por el Cabildo o por la ATM. Yelena Perla, Sotelera, Monoticias.